Un convenio de trabajo que se comenzó a realizar durante el 2023 entre la Universidad de la Frontera y el Tecnológico de Montey. Trabajo que apunta al desarrollo de la innovación, la ciencia y la tecnología. En esa línea, el día de hoy se realizó un desayuno en el que se pudo conocer tres propuestas que fueron adjudicadas con un fondo de cooperación entre ambas instituciones y que busca entregar recursos para el desarrollo de estos tres trabajos que se centran en distintos ámbitos de la ciencia y la tecnología. Esta actividad permite también reconocer y saber mayores antecedentes de los trabajos realizados por la doctora Natalia Bustamante y los doctores Néstor Sepúlveda y Gonzalo Tortela. Trabajos que fueron presentados al rector de la Universidad de la Frontera, Eduardo Hebel, también a los vicerectores y a miembros de ambas instituciones. En esa línea, el rector de nuestra casa de estudios, Eduardo Hebel, destacó el trabajo que se hace con esta institución de México ya desde el año pasado y también enfatizó que en los próximos meses conoceremos mayores detalles del trabajo que están realizando los investigadores e investigadoras de la Universidad de la Frontera. Escuchemos lo que nos dijo. La investigación, hay recursos que están entregados por el Tecnológico Monterrey y por la UFRO y hoy día lo que estábamos dando a conocer al mundo académico, a nuestra región y al país que tres grandes proyectos fueron adjudicados con académicos tanto de la Universidad de la Frontera como del Tecnológico Monterrey que, bueno, esperamos tener sus resultados por lo menos en un año y medio más y evidentemente eso nos va a dar pie, en primer lugar, de tener investigación de alto nivel, tener una vinculación con el medio potente y por sobre todo la internacionalización que tanto nos interesa como universidad, especialmente en el contexto de una autoevaluación y una acreditación institucional. Proyectos que se enfocan en materia de vivienda, en situaciones climáticas extremas, también en proteínas que se puedan extraer desde hongos y en trabajo de productos alimenticios. son las investigaciones que se comenzaron a desarrollar en conjunto con fondos del Tecnológico de Monterrey y la Universidad de la Frontera, un trabajo que comenzó durante el año pasado, ya trabajó las líneas de investigación y fueron tres, la investigadora y los dos investigadores que recibieron estos dineros para poder avanzar y en los próximos 18 meses tener novedades al respecto. No fue el único convenio realizado en horas de esta mañana en la Universidad de la Frontera ya que se concretó y fortalece una alianza que lleva bastantes años entre la Policía de Investigaciones y nuestra Casa de Estudios, un trabajo que en este caso se concreta por intermedio de un convenio marco que abarca distintas unidades de ambas instituciones. Este trabajo desarrollado en conjunto por la Policía de Investigaciones y la Universidad de la Frontera va a permitir que tanto académicos, investigadores, estudiantes y futuros profesionales puedan tener una vinculación en distintos ámbitos. Esto fue destacado por el Prefecto General Ricardo Gatica, Jefe Nacional de Educación y Doctrina de la Policía de Investigaciones. Escuchemos lo que dijo. El convenio que firmamos hoy es un convenio marco, un convenio general. Ahora hay que hacer la bajada y trabajar en temas específicos en cada una o en cada una de las necesidades que tenga la universidad o la institución. Por ejemplo, lo que señalaba, en temas científicos o también podemos ver en temas de intercambio académico, en temas de seminarios, de charlas. En realidad es un marco este convenio que nos da para un trabajo conjunto y general. Un trabajo que se comienza ya a realizar desde el día de hoy con la firma de este convenio entre ambas autoridades de la Universidad de la Frontera y la Policía de Investigaciones que, como lo señalábamos, va a permitir un trabajo en distintas áreas de ambas instituciones, no solo en materia académica, sino que también por medio de charlas, seminarios que puedan avanzar en una mejor calidad de vida para los vecinos y vecinas de nuestra región y también del territorio nacional, trabajos que se vienen realizando desde hace bastante tiempo entre ambas instituciones y que se fortalecen con el convenio marco firmado durante esta jornada.